Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de StarCraft Remastered Y bien, vamos a continuar con la campaña de Ser, como siempre Y esta vez, vamos a acabar con los templos en Naga Si, la última misión de Ser, de la campaña Y bien, pues Vamos a comenzar, porque la única cosa que puedo decirles de resumen del capítulo Pasado, es que Nos dice que ¿Qué onda? Nos dice Que No... Que tenemos que destruir una base Y esto Esto va a ser uno Que Aquí Vamos a hacer una... Posos Vamos a proteger a nuestro... A nuestras bases, ¿verdad? y 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